Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prendes con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Ni los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estas Tu y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puede mirarme a la cara Vivíamos el boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Esto es lo nuevo de Cali Mami Y DJ Luis Nieto Son terribles madrugadas Las que pases sin vos Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero si es tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que tú tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Hoy no me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte Y qué ser para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niño Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Y qué ser para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niño Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú en mis ojos de nuevo Si él tiene el deseo De volver a verte ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Que tú estabas a mi lado Y dime tú Si en ese tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado Dame media vuelta y sigue el camino Que ya has avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me vienes con falsas promesas Inventando mil cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune a todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Amor 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 Gracias.